¿Conoces a Jaime Mejía? Él no ¿Qué conoces de él? Nada, primera vez que oigo de él ¿Conoces a Jaime Mejía? No Mi idea, no sé quién es ¿Has escuchado de él? ¿Has escuchado algo de él? O sea, la verdad la política no me gusta mucho, entonces no, cuando escucho noticias o algo así, yo me lo paso ¿Conoces a Jaime Mejía? No ¿Has escuchado algo de él? No ¿Sabes si tiene alguna propuesta? ¿Has conocido alguna propuesta? No